le iba a decir a nadie que la iba a comprar yo lo pasando iba y ayer la vez me escribió que si la iba a comprar y todo eso y yo le dije que si y entonces me dijo y yo te iba con Aire y me dijo Aire le dije yo porque igual y la A le igual entonces fue como ella le iba a comprar un regalo yo le iba a comprar un regalo y yo tenía ilusiones de comprarle otro o sea yo no sabía que ella le iba a comprar un regalo yo le iba a comprar una escoba nueva vaya entonces vine yo y yo le escribí a la mona le pregunté que a la mona si iba a comprarle algo y la mona me dijo que si entonces yo le dije mira si quieres yo te ayudo con la mitad porque también no podía tanto yo le dije que con la mitad entonces vino y me dijo que si que estaba bueno y yo le dije a ella y le preguntamos a la Alejandra pues ahí pregúntale vos si tal vez te quieres y le dije yo voy a dar un poquito yo ya sabía de mí también sugar fue la canción de los miedos ajá pero no no costaba más 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 no sé quién le inventó cállense la americana a hablar yo creo que cocinando la desunión de la picha en la casa de la picha otra cosa que le encontré en una canasta a ella entonces se acabó el problema vaya pero es que vaya si era de tu parte lo hubiera seguido dejando de tu parte porque ya cuando Keep going se unen. Ajá y lo que más creo yo es cuando vieron que los bichos iban a darle una a ella, entonces se cortaron Pasa adelante, mujer, después ¿Quién la se le inventó? ¿Quién la se hizo? Pasa, por favor Mujer No sé por qué la mujer es tan complicada Viviendo en la misma casa No puede ser un niño Pero ni modo, así es la vida Así son la mayoría de mujeres Ni modo Bueno, entonces, ahora les sugiero a ustedes dos Compran algo entre ustedes dos Y se lo dan a Greli Porque igual trabaja para las 5 Pero, ajá Sí, la verdad que La próxima, la próxima Si hubiera sido individual de la mona Yo hubiera dicho chivo, este parte de la mona Así como la vez sí tenía la estación Mejor por habernos invitado Todo este gran Cosas que Habla duras y cosas así Mejor Yo la verdad Ya me arrepentí Mejor yo le hubiera dado un regalo Eso, eso estoy diciendo Yo creo que No, no, no Es que esa le queda de parte de la mona 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 Ah, pero te lo puede devolver Vamos Se lo puede devolver Se lo puede devolver a la mona Y usted le compra algo Y le compran algo Grandi No se diga más Toma Solo el sobre porque ya el pisto lo sacó No, si, vaya sugerencia No es lo que quiere hacer más grande la cosa Pero se ve mal Solo tomen la sugerencia No, es que no es por ella Es por ustedes Porque ustedes viven en una casa No, porque así como lo hicieron Es como que ellas No quisieron colaborar Yo por eso pregunté Pero sugerencia En el grupo de los bichos Dijimos en el grupo Aclaren por favor como hicieron ustedes Nosotros en el grupo La cosa es de que Pero no importa si Chico lo obligó Por lo menos hay un líder, hay unión Exacto, exactamente Entonces Chico dijo Tenemos que poner esto para darle un regalo A la ayuda y por tanto que nos ha aguantado todo el año Entonces dijimos nosotros Chico puso una encuesta Canasta de 60 o de 50 Y votamos 60 60 60 todos Así Ahí de cuánto es pues vos Ven, esa es la diferencia Ah, no se le hable los 10 pesos Está apretándolo Y no es que quiera hacerlas ver mal Pero se ve mal Yo nomás eso digo Punto Y usted ¿Quién le hace limpieza ahí en la casa para que dé su canasta? Ah, nosotros De las casas de serie Guardomelo La limpieza de su casa para que dé No se ponen a usted Yo la hago Mañana me compro una Yo la hago Yo la hago Dice la Yenica ya llega a hacer limpieza ¿Quién? La Yenica ¿Cuál Yenica? La Yenica dice que llega a hacer limpieza Bueno, este Entonces Se la va a regalar su hermano Y el diablo ¿Quién le va a regalar? Beso ¿Qué? Ah, esta es la que va a regalar Hermana de Liz Mari Pase por acá, por favor Le quiero hacer la entrega de una canasta Le queremos hacer la entrega de una canasta Yo de parte de mí Ya me la pago Ismael Ya no va Ah, pues de parte de mí Ah, pues regale, va Chiva Chiva Vaya, yo la regalo A mí no me pese No, acá va La caja De parte, de parte Sí, mis ya Va Ya sacó Ya sacó No le digo como quien Ya no le digo como quien está Pero ya parece como que la fuerza lo está haciendo No, no, no Vaya, dale Por aquí la dejo yo solita Aquí te voy a hacer la entrega de una canasta ¿Escuchó lo que dijo? Porque a la vez se habló ¿Cómo fue? No le digo, pero ya estuvo Otra vez ¿Cómo fue? No, díganme No, pero queremos entenderlo Díganme, Mari Te estoy entregando esta canasta Con mucho cariño Y mucho amor Mi abuela va a estar orgullosa Calla Díganme Deja a vos Que estamos sentimental Un abrazo Qué linda La única hermana Ah, pero tiene hermano Perdón Pero son monos Por eso salió el sobrino así Medio borrachín el camarada Bueno, entonces A los que siguen por acá todavía Bueno, se va la plaga A los que siguen por acá Gracias por un año más Los que Quiero ver este año Estábamos haciendo cuenta con la mona De los que estaban el año pasado Ya no están Con la mona Este, que estaban Que ver la Odalis La Jocelyn Estaba aquí El Chele La Corina Maldo Franklin Franklin El Pollo No, yo ya seguí El Pollo El Pollo todavía estaba el año pasado Oyo No, 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 ya había ido también La Jocelyn El Seco El Seco Ajá Pero Y La Marlene Y este Y ahora ¿Cómo están? Y Y Y los que están pues Gracias por estar un año más Gracias Por aguantarme un año más todavía Sí, ha sido largo Recíproco Ay, no Sí, ha sido largo Un año Sí ¿Qué dije malo, Alejandra? Nada malo Sí Nada, gracias por aguantarme un día Digo, un año más Para más viejitos Más enojados Ay, ni hablé Más enojados Más enojados Pero yo lo llamo Yo lo llamo a unidad A que se lleven bien A que Para eso están los grupos De entre los bichos Y las bichas Y pues sí, así Unidad No, pero nuestro año Sí, claro No, pero todavía no ha pasado No, este año no ha pasado Navidad todavía Alejandra, este año no ha pasado Navidad todavía Todavía se puede arreglar Exactamente Entonces No sé si lo ponemos aquí arriba O ponemos una De la mesa Que ya está desocupada De la mesa Que ya está desocupada Podemos poner aquí Una fila ¿A qué va? Miren Pero cae mal Que están en grupos Fíjese Están sentaditos Las sillas Y déjenlas Hola Cae mal Pero gracias En el momento de dice Gracias Así en el momento de dice Quitate vos Se ha puro calzón De verdad Solo metido Ya la regaste Ya la regaste Sí, sí Muevanse Ajá No hay regalos No, no trajo regalos No, qué feo se sintió Así como usted lo sintió de feo Así lo pudo haber sentido La Grendi Lo pudieron haber sentido También las dos bichas Yo exijo un cocinando Yo exijo también un cocinando Yo también Yo sí Vamos a ver Este Porque obviamente Pey Usted como lo vio Si yo no hubiera dicho nada Si yo no hubiera dicho nada ¿Qué hubiera pasado? Ella lo hubiera tomado Como que las otras se valían En comunicación entre ella Pero como dice No fue mala intención Yo entiendo que no fue la mala intención Pero ustedes deben de pensar Quedó algo malo No, no con ella siento yo Vaya Con ella no Fue entre ustedes Entre ustedes Pálicamente Espera, vamos a preguntar Grendi está por ahí Grendi ¿Va que usted no se sintió ofendida? No Es que es entre ustedes la cosa La desunión entre ustedes Es que no fue de desunión No, no fue de desunión Sino que Falta de comunicación Vaya Falta de comunicación Ah, vos como lo viste No Es que yo estaba aquí Como yo estaba aquí Esperaba lo mismo Lo mismo de los bichos Lo mismo se esperaba de ustedes Pero como decís vos No fue Por mal O sea No fue con mala intención Pero El problema es Como lo vieron los demás Vaya Por ejemplo La Zarca y la Grecia Creo que no tienen sus diferencias Para yo Te dije que para esto no importa Pero Pero yo no No sé como No sé como Hay que la Zarca Con quien No tiene diferencias Iguales como ella También Yo no estoy hablando Tampoco En